Como que me está viendo. No, Charlie, yo me voy. Espere, espere, espere. Me está viendo. Mire, y se viene enfrente de mí, ve. Apago las luces para que no me vea. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué será eso? No sé, pero... Uy, mira. Se parece a William. Como el diablo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso, vean? En el map Calo. Encontramos eso en el map Calo, ve. ¿Qué será eso? Hasta Maca lo va a escribir. Uy, ¿cómo así? ¿En qué parte vio eso? Caloma, mire, Calo, Calo. Mire lo que encontramos, Calo. En su mapa, por aquí en Ipiales, vea. ¿Estás viendo, William? ¿Lo ves? Vente con cámara cero, William. Pum, puum, puum. Mire qué es eso. No, está peor que la llorona, papi. Miren eso. Bueno, pues yo no creo que Calo haya hecho eso. Sí, ¿no? Capaz ahí sí lo hizo. Miren eso. Qué diablo, ¿qué diablo era eso? ¿Qué diablo era eso? Uy. Ahora apareció la bruja, ve. Que la bruja. Él la asayuna. Vean eso, vean eso, muchachos. Vean eso. ¿Dónde, dónde, dónde? Mírenlo acá. ¿Lo viste? ¿Lo viste, William? No, ha quedado, ha quedado. Ah, ha quedado en la cabeza, hermano. En el cielo, donde está Ender, hacia acá arriba, vean. ¿Lo vio? No, no veo ni pico. ¿No lo ve? Entonces quedó en la luz mío. Ender, ¿tú lo viste, claro? Sí, claro. Y de frente. Desde el camión, desde tu camión se ve. Claro. Uy, sí, el camión se ve, vean. Los dejo acá, ve, están, no sé, vean. Es el demonio. Espere, William, espere, espere, que salió el demonio acá, vean. No, no. Señoras y señores, sale el demonio en el mazcalo. ¿Cuál demonio? Mírenlo, mírenlo. ¿En serio usted no lo ve, William? Es el que se mueve. ¿Ah? El que se mueve, ¿qué onda? Esto, eso, eso, mire. No ve ese objeto de volador ahí, vean. Ah. Parso, muy raro y está como en este círculo, ¿no, Ender? Sí. O sea, como que no se va de esa zona, vean. Miren eso. ¿Ya lo vio, William? Sí, 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 ya lo vi, ese pinche cabrón. Ese pinche cabrón. Me pegará un susto bien. Tiene como unos dientes abajo y echa cantera por los ojos, güey. Se va a comer a Ender. A mí, no. Bueno, llegamos. ¿Qué es a usted? Llegamos a ver. El Ender salió de... El Ender saltó lejos de un dentito. Mirenlo, mirenlo, chicos, vean. Ahí de frente está eso, vean. Está como cuidando ahí esas cosas, ¿no, Ender? No. Cuida como esto acá. Un santuario, güey. Oye, pero... ¿Esa hueá la ha puesto... Caloma, o qué onda? No sé, bro. Son rutas ocultas de los del Mancalo, güey. Sale esto así, güey. Allá. Allá estoy viendo es el... La entrada esa luminosa. Ah, sí. Uno que se queda viendo esa entrada luminosa y... Y se oscurece todo. Vamos a ver si le pasa por un lado, a ver. Es lo que por ahí tenemos que pasar derecho. No vamos a cruzarlo, sino que pasar de largo. Sí, pasamos por un ladita. No te metas por ahí, Ender. Bueno, no, sí se ve. ¿Ah? Sí se ve. ¿Sí se ve qué? Claro, sí. O sea, que estoy viendo para allá el camino. ¿Y el camino se ve ahí hacia adentro? O sea, que se oscurece aquí. Ahí, como... Como pasándole por encima. Eso, pasando por encima de eso. Pero no, uno lo pasa y se ve. Aquí está el cementerio, vean. Aquí está el panteón, chicos.